Encontramos al hijo de Mario Bros. Oiga tía, mire, ese es el hijo de Mario Bros. ¡Wow! Igualito a su papá. Es verdad tía, vamos a verlo más de cerca. ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! Mire tía, Mario Bros está tomando la teta, mire. ¿Tú crees que es bonito el hijo de Mario Bros? Encontraron un árbol que habla con humanos y mira lo que pasó. ¡Esa señora está hablando sola! Así que el chico se sorprendió de lo que estaba sucediendo. Y le fue a preguntar qué le sucedía y de pronto el chico sintió una energía dentro de su cuerpo. Comenta si quieres ver lo que sucedió. Por tocar el árbol quedó embarazada. Tía, se fijó que esa chica tocó ese árbol y se quedó embarazada. ¿Y cómo lo hizo, mijo? No sé, tía, vamos para allá, vamos para allá. Amiga, ¿qué te pasó? Nosotros te estamos observando desde allá y quedaste embarazada. No lo sé, solo lo toqué y ahora no sé cómo decirle a mis padres. ¿Te gustaría que la señora toque el árbol para comprobar que la leyenda es real? Hermana, te ten cuidado. Mi hermanastro tenía mucho miedo subir por esas escaleras. Y a lo lejos vi como el duende se estaba escondiendo. ¿Tú crees que fue muy la idea perseguirlo? Por jugar en este lugar se quedó atrapado. Tía, ¿vió a ese niño que se quedó atrapado? Así que le dije a mi tía que vaya a ayudarlo y mi tía comenzó a jalarlo pero no salía el chico. ¿Tú crees que este chico tendrá que pasar toda la noche en este lugar? La casa de Piolí. Tía, ¿sabes que yo tengo la dirección donde vive Piolí? ¡Guau! ¡Vamos a atraparlo a Piolí! Sí, sí, por aquí sé que está, vamos. Tía, por aquí me sé la dirección que vive en la casa de Piolí. Yo creo que es allá, acá allá, espera. Así que el chico fue corriéndose a la casa de Piolí. ¿Quieres que grabe dentro de la casa de Piolí? La chica que dio a luz en un parque. Tía, se dio cuenta que esa chica va a dar a luz. Así que mi tía decía que la vayamos a ayudar. Nos acercamos donde la chica y ella nos decía que el bebé ya quería nacer. ¿Qué harías tú en el lugar de nosotras? El vecino borracho. Tía, mírese el vecino. Sí, parece que está tomado. Pero se dieron cuenta que el vecino estaba borracho, así que decidieron ayudarlo y llevarlo a casa. ¿Tú crees que es buena idea que ayuden al chico? Las gafas que te dejan ciego. Tía, se dio cuenta que ese niño está pidiendo ayuda. ¿Tú crees que este chico no debió ponerse esas gafas? La bruja del cementerio. Este cementerio está muy sólido. Mi mamá me mandó a ver unas cosas donde mi tía. Espero no me pase nada. Escuché a una bruja. Yo creo que hay una bruja por aquí. Oye, muchacha, ¿qué nos pasa por aquí? Nada. ¿Tú crees que la bruja la convertirá en sapo? Le mordió una culebra a la chica embarazada. Oiga, tía. Ese chica embarazada está pidiendo ayuda. Parece que la culebra le picó. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Oiga, amiga, ¿qué te pasó? Una culebra me acabó de picar. Uy, ya me van a burlar. ¿Quieres ver lo que la culebra le hizo en la espalda? Esta niña se encontraba muy triste porque se había perdido dentro de esta playa. Y de pronto pasó un milagro de Dios. ¡Hija! La señora por fin encontró a su hija. Comenta si tú amas a tu mamita. ¡Sность de la chica embarazada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!